Hoy Me acosté tarde otra vez Pensando en lo que puede o no puede pasar Hey Sé lo que debes pensar Lo cierto es que ni yo lo puedo descifrar Pero escúchame muy bien Escúchame otra vez Yo ya no quiero volver a pensar En lo que esta vez podría salir mal Yo ya no quiero volver a sentir Que no tengo una razón para existir Y le prometo portarme excepcional Hay cosas que se me escapan Lo ves Me puedo tropezar Pero juro que no caeré Y si hay algo que pienso A las dos o tres Es cuánta suerte he tenido esta vez No me quiero olvidar Pero quiero avanzar de una vez Y si no vamos a pensarlo otra vez Y si no vamos a pensarlo otra vez Yo ya no quiero volver a pensar En lo que esta vez podría salir mal Yo ya no quiero volver a sentir Que no tengo ninguna razón Para existir Hoy Hoy Me acosté tarde otra vez Pensando en lo que podrías pensar de mi Hoy He decidido intentar Para bien Para bien o para mal La cosa es intentar Y no prometo portarme excepcional Hay cosas que se me escapan Lo ves Me puedo tropezar Pero juro que no caeré Pero juro que no caeré Y si hay algo que pienso A las dos o tres Es cuánta suerte he tenido esta vez No me quiero olvidar Pero quiero avanzar de una vez Y si no vamos a pensarlo otra vez Y si no vamos a pensarlo otra vez Yo ya no quiero volver a pensar En lo que esta vez podrías animar Yo ya no quiero volver a sentir Que no tengo una razón para existir Yo ya no quiero volver a pensar En lo que esta vez podrías animar Yo ya no quiero volver a pensar Yo ya no quiero volver a sentir Que no tengo una razón para existir Hey 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 Heybooks ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video